¿Qué es el municipio de Atlautla? Nos encontramos en el municipio de Atlautla, que está ubicado en el sureste del Estado de México. ¿Qué es el municipio de Atlautla? Según el Coneval, Atlautla es un municipio considerado de alta pobreza, entonces las principales actividades se relacionan con el campo y con el comercio. El CERCA es una institución que atiende principalmente a niños de escasos recursos económicos en edad escolar de primaria. El perfil de egreso que nosotros queremos como institución dentro del colegio es un alumno crítico, reflexivo, un alumno que tenga habilidades, competencias, que tenga el dominio del inglés y computación básicos. Lo que nosotros hacemos aquí es inicialmente una entrevista psicodiagnóstica en los niños, donde abarcamos las cuatro esferas del desarrollo. Estas esferas son la afectiva social, el intelectual, motricidad y lenguaje. Lejos de determinar su coeficiente intelectual y decir, está por debajo de lo normal, nosotros tratamos de ver cuáles son sus habilidades y potenciarlas. Esa es una de las finalidades de esta entrevista psicodiagnóstica. El Colegio Humanista de México resulta un programa muy importante en materia de educación, pero además el centro de educación como tal, el CERCA, tiene a su vez dos ejes de intervención. Un eje de intervención que nosotros hemos desarrollado es el área de gestoría social. Esta área de gestoría social, desde el 2010 que la empezamos a implementar, ha logrado hoy en día la construcción de 162 viviendas, beneficiando al número de familias de escasos recursos económicos, o que como dice la Secretaría de Desarrollo Social, que se encuentran en pobreza patrimonial. También el CERCA, igual desde hace tres años, hemos desarrollado una empresa social de agroindustrias, que hoy lleva el nombre de Sierra Nevada. Esta empresa principalmente busca tres objetivos. El primero es aprovechar la fruta, que tradicionalmente se ha desperdiciado durante muchos años, que no se aprovecha. El segundo objetivo que persigue es generar fuentes de empleo lo mejor remuneradas posibles, ya que, bueno, como comentábamos, este municipio de Atlautla no cuenta con empleos formales. Y el tercer objetivo, a mediano plazo, es que de las ganancias que se obtengan de esta empresa, ayuden al financiamiento del área de educación. Y buscamos que el CERCA sea autosustentable económicamente. Por lo tanto, queremos solicitar el apoyo de todos ustedes, para que estos proyectos que ya tenemos y que hemos implementado puedan consolidarse, puedan desarrollarse, y puedan permitir el progreso y el desarrollo de Atlautla. ¡Poder, que os marido de México! ¡Poder, que os marido de México! ¡Poder, que os marido de México! Gracias.